Ya salió, 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 se tragó el señuelo, mira, completamente el señuelo, tengo seis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, un salió, 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 No se puede mirar Sin desaparecer así Al parecer cabrilla Al parecer cabrilla Efectivamente cabrilla No se puede mirar Cabrilla, 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 cabrilla Se enrocó Salió, salió, salió No se puede mirar No se puede mirar Se desenganchó solo Solo se desenganchó Amigos Ahí están las dos No se puede mirar No se pueden desaparecerse así Otra, otra cabrilla, cabrilla Otra, otra, otra No se puede mirar No se puede mirar Ahí van las tres Ahora vamos con este Que este es otro señuelo Muy, pero muy bueno No se puede mirar está atorado la roca ya salió 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 está atorado salió 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 sal Miren señores Buen señuelo Ya casi lo ha desbaratado Pero vamos a probar Vamos a seguir probando con este Ahí van los cuatro Miren Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Bien grande, grande, grande Miren, grande la cabrillota Se tragó el señuelo Mira, completamente el señuelo Bien tragado Buen señuelo Muy buen señuelo Tengo seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Tengo seis Se llegó el señuelo Debir Se ha llevado el señuelo Porque se rompió No Grave error mío Un error gravísimo Por no revisar el El líder, el nudo Mira, ha reventado Un solo jalón Y ha reventado Siempre Hay que revisar En cada En cada captura Hay que revisar El líder Este es un Un nuevo señuelo Vamos con ello Un nuevo señuelo Ahí tengo, ahí tengo, ahí tengo Ahí está, ahí está Oh, se desenganchó No puedo creerlo No puedo creerlo Se ha desenganchado Ah, picada señores, picada, picada Se rompió otra vez Otra vez se rompió Otra vez Por Arrozaba en la roca Ahora sí tengo que armar el líder De cero Cambiar completamente el líder Está todo muy, muy desgastado